¿Se va a colgar de tu fama Daniel Sosa y quién más? Ricardo Pérez Ay, no mames Ricardo, nadie sabe quién es Nadie sabe quién es, obviamente, porque está empezando Pero me gusta darle escenario a los comediantes que están empezando Y que son muy buenos, y es un güey Acuérdate de mí, lo vas a tener aquí sentado un día No, mamá, no creo que solo me... Depende A mí me han apodado el que no es es lobo ¿Cuánto a que no te atreves a secuestrar a Lionel Messi? No es algo malo, güey, que le vaya bien a un video en el canal de Slobo El programa sigue siendo de los dos Cuando alguien abre, ¿le pagan? Sí ¿Cuánto le pagan? ¿Cuál fue el motivo para que digan Quiero hacer una colaboración nosotros de Nueva York Con esta p*** mexicana en específico Y la voy a hacer en grande Cuando le va bien a estas madres es cuando nos agarramos a p***s en un ox o algo así Todo lo que traigo en la cartera, por eso Oye, escuché por primera vez en mi vida la palabra obturador 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 ¿Sabes cosas que no sabes de las partes de las cámaras? No, güey, soy comediante Es lo malo, güey, de haber nacido así como de la nada, improvisado, p***jo Es lo malo de que luego le va bien al comediante que la gente asume que estás preparado Pero no, no, no Obturador, iris ¿Sabes cosas básicas de cámara? Iris, la canción de Gugu Dolls, güey Ah, no, es que ya eres más viejito, tú Ya, ya sentí el rucazo, güey Ya me dicen señor, ya me dicen don ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Está de la verga, güey Porque, porque, o sea Entré al mundo del espectáculo y yo era el chavito Y se me pasó muy rápido allá el niño que te dice Señor O cuando Paco de Miguel nos dijo que la vieja escuela éramos nosotros, güey Dije, chinga tu madre Paco de Miguel no ha vivido nada de su p*** vida, cabr**o, mame Ya lo vieron, Ricardo Pérez, está al volante con el escorpión dorado O sea, imagínense lo que tuvo que hacer para matar a Slovotsky y conseguir su propio escorpión al volante Sí, lo tuve que exponer a COVID ahora en la gira sabiendo que estaba expuesto a COVID y le dije No seas malo, salúdala, está mal, está malita, bien, es fan Pero no, tenía que conseguir ya Nunca me había sentado siquiera adelante, güey Jamás, además, güey, sí La primera vez te abrió Mau Nieto Sí La segunda vez te abrió Slovotsky No, mami, ya, cabr**o Es que, güey, no tengo los egos de otras personas que sí has tenido aquí que te dicen No, ya, ahora me toca a mí adelante Ay, ¿a poco? Bueno, eso me contó ¿Cómo lo sabes? Eso me contó tu chalán, el Alex Montiel No, jamás ha pasado ni volvería a pasar Justo a mí nunca me ha nacido esa parte competitiva que me da risa, güey Que la banda siempre, siempre como que cree que hay un pica ahí entre Slovo y yo Y es como, güey, pues precisamente nos unimos para que los dos lográramos algo, güey O sea, no va de eso Pero siempre pasa, o sea, digamos que históricamente ha sucedido El otro día también, otro que piensa que nacieron ayer, ¿no? El Adrián Marcelo dijo Ajá No, los que empezaron esto de las parejas fueron la cotorrisa El pendejo nunca vio a Esteban, a Alce y al Burro Van Ranking Sí, sí, sí A Manolini Chilinski, a Vinita y Carapolini No, más las parejas de comedia siempre han existido Claro Con diferentes estilos Claro Pero hay una constante Ajá Siempre existe un pedo de ego que termina rompiendo la pinche pareja Y a los tres que te acabo de decir Sí Les pasó, por ejemplo Sobre todo creo que pasa cuando está designado, digamos, un estelar y el patiño Creo que ahí es en donde luego más le cala al patiño la parte de Yo también estoy logrando las risas contigo, pero no me toca nada de O por lo menos no en las mismas cantidades de lo chido que le toca al otro Pero a ver, obviamente cuando tenía que ver con la patiñada era algo normal Sí, claro Pero por ejemplo, el Burro de Esteban nunca lo ha dicho abiertamente Pero evidentemente se ve que hubo ahí un pedo de egos Aunque los dos tenían el mismo peso, se supone Sí, sí, sí No, o sea, obviamente siempre en las duplas surgen estos rollos Hay alguien más talentoso A mí me han apodado el que no es eslobo, güey Es común, güey, ver el comentario del que no es eslobo, güey Pues sí, porque el eslobo está más fácil, güey, parece apodo Güey, a mí me da mucha risa que él tiene el nombre complicado y el mío es el que nunca se acuerda Exactamente, pero es que el tuyo hasta uno se siente feo como dice No mames, le voy a decir pedes, es como discriminante eso, ¿no? Sí, pero creo que afortunadamente hasta ahora no han habido pedos de ego en eso Siempre la lana nos la dividimos igual En escenario del show en vivo Siempre hacemos la misma cantidad de tiempo A veces cierra él, a veces cierro yo ¿Quién tiene más seguidores? Él Ah, la... Es que no te arde que estés bien pendejo comparado con él No, güey, es que eso es lo que me da risa Que la banda así es como de... Y que te quiera amarrar, ¿no? No, bueno, está llorando en su casa, güey O sea, el proyecto empezó con ese... Ese güey ya tenía... Y en ese entonces, para un comediante, era un logro muy cabrón Ya tenía más de 100 mil seguidores, güey Y creo que estaban Franco, Sofía, Richie, Mau y él No mames, a poco Él entró a empezar a hacer comedia Y ya era parte de los más populares Ah, chinga Entonces, siempre que dicho... Tan pendejo que se ve ese, güey Siempre que dicho con él, él era el famoso, güey En realidad, no... 1.9 millones Ajá En Instagram Sí ¿Y tú? Yo 1.7, me parece Ricardo me dijo que lo diga 1.7 Exacto No mames, estás bien pendejo Sí, te digo, güey Pero no es algo que me acompleje, me da risa, güey No, pero aparte el hecho de ¡Ah, qué pendejo tienes 1.7 millones! No mames Eso es lo que me da risa Eso es lo que me da risa, güey Porque es como... Con el proyecto saqué 1.650.000 seguidores, güey Pero la gente... ¡Ah, pero el eslovo te gana, güey! Pues sí, pero... Pero no, no es algo... O sea, me da gusto, güey Es mi compa, güey Y además cuando... Que fuera mi enemigo, güey Cuando empezaron a hacer el programa Ajá Yo tampoco le entendí el pedo Dime si ya lo traduzco bien Sí Suben uno y uno a su canal Ajá O sea, la cotorriza se sube una semana en tu canal Y en otra semana al de él Exactamente ¿Qué pedo? ¿Es una pendejada eso? Todos nos dijeron que era una pendejada al principio, güey Ajá Pero cuando vieron... Es que ahí es en donde entran los pedos de las duplas Pues claro ¿Quién recibe la lana? ¿Y si sí me pasaste o no me pasaste? Sí Como que nosotros pensamos más a futuro y dijimos, güey Está más verga que cada quien se quede con un canal Que creció, que tiene ahí varios videos O si acaso nos divorciamos Exactamente, güey Real, real Si nos divorciamos Cada quien se queda con un canal Que tendrá ahí un chingo de episodios de la cotorriza Para monetizar Y a cada quien le cae su lanita, güey ¿Cuál es el más visto de tu canal? De mi canal creo que son los de Platanito, güey Ay, ese pendejo, ¿qué? Ya sé Es que asco ¿Y del de él? El de él, creo que es Franco Escamilla Y tardió No Por eso le robaste No es algo malo, güey Que le vaya bien a un video en el canal de Slobo El programa sigue siendo de los dos, güey Ajá Ok, y entonces ahí he comenzado en ese pinche pedo Y en un inicio Pues no sabían cómo les iba a ir Pero también están los contras Porque a mí, inclusive a mí me ha pasado Como soy tan carismático Ajá Siempre piensan que cuando hago un video con alguien Dicen, no mames Qué buena pareja haces con él Sí Pues sí, eso me lo dicen como con 45 personas Claro Porque soy muy carismático yo, no ellos Aquí el punto es que Si a mí me relacionan de repente por temporadas Con un pendejo, con otro Con ustedes No me imagino O me imagino A que lleguen y digan Que todo lo quieren dos por uno Que digan Ah, claro Este, quiero un show Sí, claro, te cuesta 10 pesos Perfecto, ¿cuándo vienen los dos? No, pues 10 pesos yo Ah, no, los dos, güey Sí, sí, sí ¿Y les pasa que los quieren dobletear y paquetear? Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Y qué hacen? Si están en paquete O si este Cobran lo mismo O sea, se dividen Por separado que juntos? No Sí, que se cobran como una persona O cobran como dos personas Pues es que nos puedes contratar Por aparte o juntos El más caro es juntos O sea, sí Si no lo cobramos Igual que si quieres a Es Lobo solo O si me quieres a mí solo El de los dos juntos Tú estás hablando de la agenda de dos personas El show de dos personas Entonces este Cuando la banda Quiere contratar a la cotorrisa como tal Les llega a sorprender de repente el precio Porque pues este Nosotros lo ponemos a Es tu show privado O es la fecha en vivo Que estamos haciendo en la gira Que afortunadamente Claro La banda está yendo a la gira Siguen haciendo gira No mames Ya pa' Sí wey Ya acabamos de arrancarla de Estados Unidos No mames Con el mismo show como 10 años ya ¿Quién se cree en platanito? No, ya Justo, justo Estamos ya intentando Renovar el show O sea Estados Unidos no habíamos hecho Entonces les toca como que Lo mejor De lo que se vivió en la gira de México Pero terminando esa Cuando empezamos Con las fechas de México otra vez Ya es con nuevo show Y cuando hacen una campaña en redes sociales Ahí también aplica lo mismo Tienen la misma tarifa O dependiendo ahí los seguidores Ahí sí influye No tanto los seguidores De repente Es que siento que se acaban ajustando Porque hoy por hoy Ya te piden también el Tik Tok El Tik Tok yo tengo un poquito más En YouTube tenemos casi lo mismo Y el programa es de los dos Entonces casi siempre lo cotizamos igual Pero sí nos tienden a separar Sobre todo porque escuchan Qué marcas nos gustan Y esas zonas que se acercan Es lobo Es Tim McDonald's Yo soy Carl's Jr ¿A poco? Sí, claro Yo en mi casita Carl's Jr Sí me buscó Como McDonald's lo buscó a él Resulta que ustedes ya son vieja guardia Pues güey Yo estoy igual en shock No mames O sea ¿Cuándo consideras tú Que comenzó Tu carrera profesional De la comedia? Yo creo que Digno a 2017 2017 Pero el camino empezó Sí, o sea Empecé en 2015 Pero no le habría a nadie No me invitaban a ningún lado Era la época de ir A pedirle al billar A ver si te daban chance Y el miércoles Hacer un show gratis ¿Y conocías a alguien del medio? ¿Tu familia estaba relacionada con eso? Nada Nada de nada Entonces ese pinche mito De que Ah, es porque te recomendó No sé quién Como porque conoces a Contigo no aplica No, no Para nada Entonces sí se puede Verga Claro que se puede Claro que se puede Digamos que los contactos Que tienes ahora Es porque Obviamente Son por ese camino Totalmente O sea La banda me ve White Sican Y piensa que Chance soy White Sican De comedia Brown Sican Brown Sican Sí, sí Exacto En realidad soy Pre Sican Pero luego también Cuando digo que soy Prieto Dicen Claro que no Eres un maldito blanco De mierda Soy como Es el clásico del Estado de México Que dices que eres de la ciudad Y dices No, eres del Estado Te odia el Chilango Bueno soy moreno claro ¿Cuál moreno claro? Estás bien negro Exactamente Bueno soy negro No es cierto Soy lo que ustedes quieran Que sean Pero sí, no Para nada viene de Tener algún contacto No tengo ningún familiar Que se dedique al entretenimiento Creo que una Mi tía lejana es Gaby Vargas Pero ella no lo sabe Eso es lo más cercano Que tengo al entretenimiento ¿Por qué no lo sabe? Pues porque yo creo Que no me topa Güey Pero Pero Eso es lo más cercano El día que se va Al fin de mercado Lo niega a su familia Oye Y entonces Y por qué te nació Querer hacer eso Y no ser buzo de caca Porque era un bueno Para nada Güey Ah pues por razón Ya vi por dónde No En mi familia Todos eran muy buenos Para los estudios Güey Todos eran muy rifados En algo En algún deporte Todo era Era la verga Güey Entonces Yo siento Que me Me volví chistosito Porque era la única manera En la que sabía llamar la atención En mi casa Güey La manera en la que En la que me dieron mi aplausito Era con una gracia El domingo Güey Yo siempre decía Que mi hermana Mi hermana era la que les mamaba Presumir Ajá Pero yo era el que les gustaba Presentar Ay la huevo ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tiene Treinta y Tres Creo Tiene Tiene Creo que tiene treinta y tres Está embarazada Scorpio Uy Mis pesas Hermana de Ricardo Pérez Arroba hermana de Ricardo Pérez Uff No mames ¿Qué te digo güey? Ay mira Ahí está el pendejo Ahí está el hijo de su puta madre Cara de mi verga No mames No voy a perder otra vez Ni cuando yo Rechazo a LOL Ganas No mames No mames Nomás no puedo güey Estás bien pendejo Nomás no puedo güey Nomás no puedo No mames Con puro LOL La temporada De los pinches reintegros La última nos vamos El repechaje No mames El repechaje Y acabé regresando Los perdedores A perder pero más tiempo Ah bueno A perder más tiempo Aguantaste más No hasta eso Sí, sí, sí Más de lo que pensabas O decías Sí, ah güey Más o menos a eso le tiraba güey La verdad Y tampoco quería ganar Porque Ay No, no Bien buen pedo No No dejé ganar a nadie No, no Pero creo que el capi La rompió tan cabrón güey Cada vez acaba Una cosa más cagada Se me hace que todos güey Le dieron el culo al capi El capi se mochó después Con la Todos hicieron bien pendejos Güey Es que lo hizo muy cabrón O sea yo ¿Cómo va a ser algo cabrón Ese güey Es una mierda Sí, pero esa vez se rifó güey 2017 Ajá Empiezas a hacerle a la mamada Digamos que lo más famoso Que hiciste Lo primero famoso O trascendente Medianamente Que hiciste fue La sede con Sofía ¿Cierto o no cierto? Sí Creo que todavía le pondría antes A abrirle el auditorio nacional Ajá Porque eso fue en el 2000 Creo que fue en el 2017 ¿Y cómo le hiciste para que Doña Sofía de Ibargüengoyta Del Niño Jesús De la Santa Iglesia Confiaron en un pendejo Que pues acababa de comenzar? Contactos de White Seacan Güey Ah güey No ¿Eras nadador? ¿Eras algo de su papá? No, no Bueno fuera güey Entonces ¿Cómo le hiciste? Yo en 2016 Gané una competencia De stand-up Que se llamaba Stand-up Wars Que era de puros talentos emergentes Y conforme Ibas avanzando en las rondas Ya para semifinales Empezaron a llegar Los famositos A ir a echar el ojo Ajá A ir a ver A ver qué onda con los nuevos Hell Hunters Ajá Exactamente A ver a quién voy a explotar Cuando ganó la final Me invita Mau Nieto A abrirle un par de fechas Afortunadamente me fue chido Y él le dice a Sofía De ah güey Este morro nuevo Está cagado Le deberías de decir Que te abra una fecha Me invitó a abrir una fecha Me fue chido Luego me invitó a otra Me fue chido Y como que fui haciendo caminito Hasta que ya me estaba invitando A pues por lo menos De un año en particular A la mayoría de las fechas De su gira Cuando Perdón Que te interrumpa Cuando alguien abre ¿Le pagan? Sí ¿Cuánto le pagan? Depende güey Hay desde el que te paga 500 pesos O Haz de cuenta Sofía me pagaba bien güey Sofía Ya no me acuerdo Si Creo que eran como 5 bolas Por cuando era Doble función Ajá Entonces no mames Si me iba yo con un fin Un fin de semana con ella güey Y me regresaba Y ya era Renta Agua, gas Luz Todos los gastos que tenía Me los pagaba A abrirle a Sofía güey Y Mau Nieto ¿Cuánto te pagó la primera vez? Mau también es de los que paga chido No, sí güey La neta Dos mil, tres mil varos No mames Tanto Hijo de su puta madre Es mucho varo Pinche rico Cuando vas empezando güey No mames Escuchas mil En lugar de 500 Y dices No mames ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años Para un niño de 21 años Un pinche chavaco Es un varote A huevo Y haciendo lo que te gusta además Sobre todo No rompiéndote la madre Toda una quincena Exacto Es lo que se gana a veces Yo escuchaba a mis compas Que estaban en ese entonces Haciendo sus prácticas En empresas Sus pasantías Y que dices No mames Y tú sí estudiaste Y me paga más a mí Le abrirá Mami ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié mercadotecnia dos veces Dos veces Lo intenté dos veces Y las dos me acabé saliendo Ah entonces no estudiaste dos veces Más bien intentaste dos veces Sí Hice dos intentos de mercadotecnia No digo que yo ni me gradué ¿Y cuántos serbestos lograste entre los dos? Medio Es que en Canadá me eché tres Y acá me eché como No me acosí dos Sí creo que también dos Y en el tercero a la mitad fue cuando ya No te arrebaló Daba nada Nada güey Regresé La neta era una mamada güey Porque ni siquiera es como que Entré yo a la universidad más prestigiosa güey Y les decía No se pasen de verga güey La universidad de la que vengo Queriendo revalidar estas materias Sí está rankeada güey Ustedes no están ni en el top 600 güey Y nada me revalidaron Entonces tuve que volver a empezar Y era de la verga Yo ya tener peleas en el coliseo güey Y andar con los de primer semestre Que vienen platicando Cómo les fue en su viaje a Cancún La sufrí mucho Es que además tú también Tienes un aspecto ya de anciano güey Sí y alma de anciano también Como que naciste anciano Sí sin duda La pasé muy mal por eso Siempre era el señor ¿Y ese señor por mí no por quién ¿De quién es papá o qué? Exactamente ¿Quién es el hijo de mí? Ah ya llegó el maestro suplente A ver este ¿Qué tal? ¿Conocen a Ricardo Pérez? Finje Finje No güey Ah no mames ¿Y mi camión? Ah no mames ¡Hueva huevo! ¿Qué es lo que más te desespera Cuando un fan te pide fotos? A mí una de mis top 5 es Que le pongan timer de 5 o 10 segundos No se pasan de verga Yo siempre Espérame Siempre le digo a la banda Sobre todo si están cazando la foto De alguien que No sé güey Un artista acá Triple A El caso Bad Bunny Si traes la cámara lista Si ya tienes la selfie lista Para hacerle así Y abrirte a la verga No te avienta el celular güey Si quieres grabarle la jeta Abrazándolo así Pues seguramente No le va a dar gusto No esperaba yo Que fuera a aventar celulares Pero Pero no le da gusto güey A mí A mí lo que no me late Es Cuando te pones a grabar saludos Para otra banda que no está O sea me gusta tener el detalle Con la persona que se acercó conmigo güey Pero Ni siquiera sé si realmente Le va a dar gusto al cabrón Al que Al que le estoy grabando Un Hola Manuel Se acordaron de ti Ni puta A quién le estás mandando Mensaje ¿no? A mí por ejemplo Que me digan Oye Graba Graba Grábame diciendo Grábate diciendo Que chinga su madre Raúl Y se lo mandan a un gobernador güey Y ahí estás tú con tu cara de pendejo Un feche narcotraficante Sí No Yo sí les digo No miento madres en videos Ni saludos güey Porque yo no sé a quién chingos Se lo vas a mandar Pues sí güey A ver mira por ejemplo Si tú fueras en Scorpio Y digo A ver mándale un saludo a Mónica ¿Qué digas? Hola Mónica ¿Cómo se pedía? Este galindo Siempre les hago el chistecito de Hola Mónica Galindo Hola Mónica Mónica Galindo Para que no pienses que esto es de saludos Para monicas.com Te mando un fuerte abrazo Se acordaron de ti Que estés muy bien ¿Eso le dirías si fueras tú? Sí Si fuera yo Y si fueras O sea si tú fueras Mónica Si tú fueras la de Scorpión Ah ¿Qué pasó pinche cara de mi miembro? Perdón Es que Mónica tiene 5 años Así me la aplican cabrón No te pases No mames Después ya cuando empezaste a hacerle en esto Este ¿En qué momento decidiste Unir tu vida Y tu culo A este ¿Por qué güey? ¿Por qué? ¿Es más fácil jalar tú solo Que estar arrastrando A mil pendejos A cinco pendejos A un pendejo Ordinar tu agenda Con la de alguien más Sí es más complicado Pero Ya Siento que cuando Todavía no la estás rompiendo Como comediante Y ahí Estás años Así es empezar Cuando empiezas a tener shows Te meten estos Estos shows En los que en el flyer Salen 16 jetas Y seguido Coincidíamos en shows Y ya de repente Éramos tres De repente armábamos Los de dos De vámonos tú y yo A hacer una fecha a tal lugar Que aunque Él era más famoso Por Vine y así Yo ya empezaba A tener a gente Que me seguía Para el show de stand up Entonces ya convocábamos Más o menos lo mismo Cada quien convocaba A sus 50 personas Y le tirábamos A Hagamos un show para 100 Y tenían un Este público Muy similar Muy similar Gente que sigue A otros que Son chavos Pero parecen ancianos Exactamente Porque el no Vox Exactamente Señores en sus 30 Que se visten como de 15 Por eso te juntaste Con él en específico Claro wey Te hubieras visto ridículo Juntarte con alguien Que se viera chavo Claro Sí como No sé Un Goncouriel Por ejemplo El que siempre andaba de traje Así que no Yo tengo que hacerlo Con el que también se pone Leggings como yo Entonces dijiste Con este pendejo Ya la puedo hacer Sí Alguna vez regresando De una fecha Que hicimos juntos Veníamos cagados de risa En el coche Así como venimos Ahorita de camino A algún lugar Veníamos platicando Muy a gusto Y dijimos No mames Esto podría ser un podcast Y ya habíamos visto Nosotros Que le estaba funcionando Mucho a la hora feliz Un saludo a la hora feliz Que vimos que El empezar ese programa Juntos Estaba haciendo Que sus shows Se llenaran Como no se llenaba Previo a que lo hicieran Entonces dijimos Güey Creo que la tendencia Es ahorita Los contenidos De comedia Pero peloteados Güey Porque solo Luego a veces Hasta es difícil hallarte O dependes De siempre tener A un invitado Y pues nada Lo empezamos Realmente Hasta en las cosas Que decimos En los primeros episodios Se nota que pensábamos Que no le iba a ir chido Güey Nos estábamos jugando La vida a cada episodio Hablando de la La cosa más fea Que nos encontráramos Güey Y pues afortunadamente A la banda Eso les gustó Entonces este Pues ya tiene Tres años y medio Mucha marihuana Digamos que Además Ya digamos Que en términos Muy burdos La fama de ustedes Llega a Digamos que A grandes escalas Con la cotorrisa Si Esa es una realidad Cierto Cierto Tres putos años Y medio Güey Y les pega El pinche podcast Y se convierten En la vieja guardia Eso es lo triste Güey Eso es lo triste Ya por lo menos Que entonces Nos asignen formalmente A la vieja guardia Que ya es cuando Ya puedes decir cosas Que ya no te corrigen Que ya los morros Dicen No Ya es caso perdido Deja tú La vieja guardia Para que un proyecto Se afiance Para que alguien Alcance Antes Para que alguien Alcanzara El nivel de famoso Tenías que estar Veinte Treinta años Chingándole Y ya convertirte En un punto De referencia La chica Porque los Los anganos De videgaray Estaca No mames Güey Buena formol Pero ya por fin Más o menos Alguien los ubica Ustedes en tres años Y medio Se van a la verga Pasó muy rápido Nos pasó como a TikToker Que en cuestión de años Se logró todo Lo que no habíamos logrado En como seis años De hacer stand-up Y además Se convirtieron En años perro Las redes sociales Cabrón Hay banda ahorita Que en dos años En Tik Tok Se hace de treinta millones De seguidores Sin pedos Es una puta locura ¿Qué pasó? En ese momento Ustedes dijeron A huevo Pero los competidores Y los amigos El fuego enemigo Y el fuego amigo ¿Existió o no? ¿La gente le dio coraje O en él? No, claro Hasta la fecha Hay mucha gente A la que le da coraje ¡No, hombres! O sea, creo que por ejemplo Cuando iniciábamos Justo con Laura Feliz Se armó bien cabrón El pique de Ellos nos tiran mierda Nosotros le tiramos Yo no sé si nada más Estaban ahí como picoteándose Para hacerse promoción mutua O si se cagaban 100%, 100% O sea, realmente Quien salió engañado Fue el fan ¡Y en exclusiva! El público es pendejo Salieron engañados Porque veías de repente A fans de Laura Feliz Peleándose en Twitter Tres horas Con un fan de La Cotorriza Y no saben que Nosotros nos juntábamos Para echar un drink Y decir ¿Cómo van? ¡Qué bueno! Me da gusto Yo sigo pidiendo El regreso de Laura Feliz Uy, sí, no mames Hay manifestaciones Echeteras Hay, este Petición.org No mames Una revolución en la comedia Sobre todo Me da Me da mucho pesar Cuando veo que A un proyecto de comedia Le pega La cancelación Hasta el punto De dejar de hacer el proyecto Y luego por las circunstancias Que se dieron Porque ya sí O sea, si nos vemos Vamos a los pinches hechos Al final del día Diz que se aclara el pedo Pero en lo que se aclaró Valió verga Y así pasa con un chingo De proyectos En los que Siento que Digo Definitivamente no es fácil Es más fácil decirlo Que hacerlo Pero a veces Hay que apechugar Todo el puto hate Y seguir Con tu trabajo Y trazando tu camino Porque al final del día Es la banda Que ni siquiera Te estaba apoyando En ese camino Y hablando de sueños Y de carreras largas Vi que el otro día Te emputaste con un wey Por algo de polo polo ¿Cómo fue el pedo? Ay, andas en todo Todo, cabrón Andas en todo No, pues es que wey Lamentable Falleció polo polo Se nos fue, cabrón Ídolo Ídolo de muchísimos Comediantes Del top de la historia Ese cabrón El padre Para mí es Él es el que empezó Por lo menos en México Con ¿Saben qué? Ya no va a ser el chiste Que me aprendí Le voy a meter Un chingo de mamadas Y lo voy a hacer Un monólogo Y el remate Es lo menos chistoso Sí, el remate Siempre valió verga El camino era lo más cagado Exactamente Creo que él es el que El que realmente Trazó ese camino De que creen Ya no nada más Es el principio Y el remate rápido De Pepito No, ahora Pepito Voy a ser yo Y voy a estar Veinte minutos En esta aventura Entonces Digo yo Yo es un tipo Al que admiro mucho Escuché Sus discos Todavía no me tocaron A mí los casetes Pero por lo menos Sí me tocó El disco Yo he sido eterno Toda la vida Era Era el bolillo caliente De la comedia No mames Los espantles De los ochenta Ponían los LPs Claro Escondidas Ponían la aguja Y escuchaban No mames Digo culero Digo puto Te pasaban el disco Como si te estuvieran pasando Una Playboy Un H extremo Escuchaste ¿No? Es el que dice Groseloso a huevo Exacto Porque obviamente No le daban chance Que saliera En ningún medio De comunicación Sí, sí, sí Ya cuando lo ven Ustedes cuando ya lo ven Pelón y gordito Eso ya está Cuando está más viejo Claro Pero antes de eso Ya había grabado como seis discos Exacto Había veinte años de carrera Donde se la pasó underground Y era famosísimo Sí Sin ayuda de los medios De comunicación Así es Y luego Entonces este Pues bueno Me meto al Twitter Que ya sabes que uno Casi no se enoja en Twitter No, en Twitter Hay gente bien buen pedo Justo vio el tweet De alguien bien buen pedo Que puso algo así como de Negar que Polo Polo Ayudó a cimentar El machismo Y la homofobia en México Es tan Es tan este No recuerdo bien Exactamente el fraseo Pero ya sabes Un pedo de Aprovecho que ahorita Que se murió la leyenda Decir que todo lo que hizo Fue negativo Y que es parte De los cimientos Del machismo Y homofobia en México Y quien lo lamente Que lamente su muerte Y quien lo apoye Sí, es porque es machista Y es homofóbico Y hay muchas cosas Que luego La banda No logra entender Y una de esas Con respecto a este tema Es que el comediante Siempre va a ser un reflejo De su propia sociedad No lo están trayendo De Marte Entonces si la sociedad En ese entonces Era homofóbica Sin duda la comedia Iba a ser homofóbica Pero de ahí A decir que Él fue El que El que hizo Que fuéramos homofóbicos No estés mamando Y entonces me enojé Y le contesté ahí Porque aparte Es una persona Que todo el tiempo Tiene como que Su speech bien woke Y no De construyámonos Y la verga Pero es alguien Que resultó ser Porque tenía Colita que le pisaran Es alguien A quien acabaron cancelando Entonces le dije Así tal cual Como de cabrón Bájale a tu mame woke Que todos sabemos Que es porque tenías Cola que te pisaran El señor es Y será una institución Para cualquier persona Que pueda Analizar su carrera Con objetividad Con contexto histórico Y me parece pendejo Este rollo Como dice Como dice Roberto Martínez Juzgar Juzgar Estoy intentando Afinar mi Imitación de Roberto Martínez Tienes que Casi sin Tienes que cerrar Mucho la boca Y ya después Lo metes un poquito Tú como El acento Monterrey Es Es Muy injusto Que Que juzguen Algo del pasado Con el conocimiento Del presente Hola La verga No Empiezas otros Pinches Este Proyectos Como que resulta Que ahora es Señor Don Diseñador De tenis Chinga tu madre No Tiembros Joran Scott Tiembla Joran Ricardo Y su chingadera Que te digo Cumplir otro sueño Me maman los tenis La gente que me sigue Sabe que Y por qué andas Descanso Como campo Siempre A ver Que tenis Tienes ahorita Ahorita traigo Mira nada La última vez Que te vi Te quise cortar El pie Y no pude Este Este es un Jordan 1 Low Fragment Con Travis Scott No se en cuanto Este ahorita En reventa La neta Osea es que Yo lo agarre A retail En tienda Como en Creo que eran 3000 Y cacho Pesos Y ahorita Pues si han de andar Como en un 35 Yo creo Yo soy un dios Esos no los encuentras Ni en esto Que Pues no Estos no Estos van Más que todos Estos estudios Te los manda Terminado Te los manda Jeremy Scott A ti Jeremy me los manda Tiene una colección De Jeremy Scott Muy pasados De Jeremy Ah si esta chido Esta chulo Entonces Ok pues a mi me puede gustar Los tenis Me pueden gustar Los carnes De eso A diseñar tus propios tenis Como esta ese pedo cabrón Pues Osea Creo que Tiene como unos Cuatro años Que me empecé a clavar Un poco mas Con No nada mas los tenis Sino como también La moda de calle El street wear Y Osea A diferencia De luego La banda La que nada más Le sale comida En su lupita de instagram O que nada más Le salen culos A mi me sale ropa Y me salen tenis Este Me mama también El algoritmo no miente En mi ipad También me mama Ponerme a dibujar cosas Tengo que hacer Pásame tu celular El algoritmo no miente Y si le pones en instagram Dicen que a todos los hombres Por lo menos Le sale un culo Ah culos Van a salir Claro A ver Ahí lo tienes A ver Ahí esta El wey cogiendo Pero es de meme No Se esta poniendo El clásico Me gustan tus tacones Para traerlos de areta Ahí esta si Muchos Bueno si El 50 O el 60% Son tenis Y aquí esta Y uno que otro culillo Y uno que otro culillo Claro que si Siempre existe eso A ver Te sale Salió uno Fútbol Wey te salen mas mamados Que culos wey No mames Te sale Te sale de muchos Mira Hay un culo Ajá MMA Mucho fútbol Mucho fútbol Ajá Mucho pinche fútbol wey Y culos Fútbol culos Y mamados Mira Te voy a enseñar algo Wey Ah no pero si sal de exceso Si no soy yo Es Alex Montiel Vamos a ver Vamos a ver Porque tienes tu la cuenta De Alex Montiel wey Porque yo soy cabrón Ajá Más fútbol Más fútbol Ah y hay que Ya sin culos Ahí esta no tengo culos Ah no Porque soy bien cabrón Mi wey Soy deportista Entonces al que le gustan los culos Es al Alex Montiel wey Y a los papados Conocí a los que llevan a Pony La marca con la que hice La colaboración En México Pony ni existe cabrón Son los papás Cabrón se supo Desde 1908 Es una marca que desapareció un rato Wey Desapareció o nada más dejó de ser tan famoso No o sea si desaparecieron un rato O sea le dejaron de hacer cosas Hay un gap generacional de banda que no conoció los Pony Pues este está de regreso Y Pero de donde es Pony Es mexicana No es de Nueva York Es de Nueva York De hecho significa Product of New York De ahí viene Pony Órale Y pues este A mi generación justo es a la que no le había tocado Pony Yo nada más conocía a Pony por Spot Webb El jugador de básquet que era muy chaparrito Pero que aún así llegó a ganar un concurso de slam dunk Claro a huevo Y volaba con unos Pony No mames Entonces yo conocía a los Pony por él Pero Pero si llegan O sea tienen ahí Entre más me he adentrado wey Porque estoy colaborando con ellos Más colaboraciones salen que yo no sabía wey Que Todo Korn Usaba Pony Órale Snoop Dogg Hizo una colaboración con Pony Ronnie Figg hizo una colaboración con Pony Pero a ver wey Tú eres un pinche mexicanito de mierda Exactamente ¿En qué momento Conoces esos buques Y se interesan Porque bueno Yo puedo decir Oye a mi me gustaría Ah si chido Que bueno que te guste O sea como fue El proceso O cual fue el motivo Para que digan Quiero hacer una colaboración Nosotros de Nueva York Con este pinche mexicano en específico Y la voy a hacer En grande wey Algo de suerte Algo de carisma Me ayudó Me ayudó también que yo Tengo una cuenta alterna En mi Instagram Que es nada más de tenis Y de streetwear Entonces pues ahí le doy A full en eso Y no Chance me diferencia Un poco de nada más Que me gusten los tenis El que yo Me tomo mi tiempo De hacer contenido Para otra Para otro perfil Que va nada más de eso Pero nada más pusiste tu nombre O tú también te metiste al diseño No, no, no O sea de hecho Me metí a full Y eso es lo que más les agradezco Que no fue La típica colaboración De que llegan con el artista Y le enseñan uno rosa Y uno azul Y dicen ¿Cuál te gusta más el azul? Y ya nada más le ponen el logo Y esa ya es la colaboración No, no No, no Estuve yendo Como desde marzo Más o menos Empezamos Y lo acabamos Sacando hasta enero Del año después Estuvimos un rato Primero Armando el render De cómo nos gustaría Que fuera Por colores Por materiales Después Ya sobre Un catálogo De todas las telas Y los materiales disponibles De la fábrica Escoger Cuáles le íbamos a asignar A cada uno Y estar haciendo pruebas Yo creo que fue hasta Como el cuarto Quinto prototipo Que ya dijimos Este, este es el que sale Pero me dejaron Me dejaron hacerle todo Le cambié La lengüeta Le cambié el logo El logo De esa silueta Dice City Wings Me dejaron cambiárselo Para que dijera México City Wings Le Quise yo hacer Como que una Una unión Entre las dos ciudades La ciudad de México Y Nueva York La suela trae De un lado La estatua de la libertad De otro lado Trae al ángel de independencia Todo lo que quise poner Quitar y hacer Me dieron chance Y ya Y el resto es historia Ya salieron los tenis Ya se vendieron Ya Pero no son tan buenos Porque si no los traías puestos Igual están medio incómodos De hecho De hecho A mí no me ha llegado El mío todavía Yo tengo Yo tengo el Friends and Family Porque hasta me dejaron Hacer una edición Con materiales diferentes Y otra colorimetría Todavía más oscuro Que el par original Y de ese sí tengo el mío Pero de hecho Los míos todavía no me llegan ¿Qué tienen los tuyos? ¿Son de oro? ¿Cómo? Ah o sea Ese que yo tengo Porque es diferente No ha llegado el tuyo Ajá Ah no O sea El normal El que salió a la venta Yo todavía no tengo el mío En mi talla ¿Y dónde se puede conseguir? ¿En Estados Unidos Y en México? ¿O nada más aquí en México? Se podía comprar Desde Estados Unidos Pero no en tienda La venta online La podían comprar Desde donde quisieran En México Se estuvo vendiendo En Lost Soul Y Alive En esas tiendas Este Creo que Creo que al final Se sumaron un par Más Para que también pudiéramos Tener punto de venta En Puebla Y creo que en Querétaro Pero Pero pues fue en esas tiendas Y online con Pony Y yo justo Aparte unos pares Que estaré moviendo ahí Quiero hacer cosas cagadas Con ellos Ya estuvieron en tienda Ya estuvieron online Me gustaría En una de esas Y hasta Un día avisar Que voy a estar En el tianguis Al que yo iba toda la vida Y decir Aquí voy a vender 20 pares Ahí tengo unos guardados Que todavía no sé qué haré De hecho el tuyo El tuyo Ahorita que regresemos A donde vamos Llega el tuyo Ay El cari mate Si claro Hice mi berrinche Hice mi berrinche En la mañana De que no estaba tu par Yo ya me había avisado Que iba con el escorpión Si Pero este mismo año Voy a sacar otro De otra silueta Del M100 Vamos a volver a hacer colaboración De ese van a salir Unos cuantos más pares Y de hecho va a ser más barato Lo quiero hacer un poco más accesible Para joderlos Si Si Este va a ser el par De joder No te dijeron No pinche Pinche Están bien cablos Si hubieron quejas De los precios ¿Cuánto costaba? Costaba 3000 baros Que Que Pues es más o menos En lo que andan Los Los pares más Más acá Pero No los más acá Son los que tu te compras Pendejo No no Bueno La reventa ya funciona Diferente Pero De hecho Llegué a ver De mis pares en reventa Esos los estaban vendiendo Como en 4500 Una mamá Así Pero Pero no Ya se va a venir otro Del que vamos a hacer 2211 pares Y estará En 2211 pesos Ya eres Piche diseñador Ahora resulta Pues Pues no Me acuerdo Cuando te dedicabas A la cometa No me llamaría A mi mismo diseñador Pero sin duda O sea Si creo que soy un tipo Muy creativo Que quiere probar Su suerte E ir haciendo Mis pininos En un chingo de cosas Me encantaría hacerlo En el diseño de ropa De tenis Me encantaría hacer comedia Me encantaría hacer cine Me encantaría Güey No tengo la voz Pero si a mi Me ponen en un escenario Para que cante Claro que quiero cantar Soy ese morro Que se obsesionó A los 5 o 6 años Güey Con la televisión Y que todo lo que veía Yo quería eso A ver Todo O sea Yo quería estar De hecho estudié mercadotecnia Porque yo quería Que yo fuera el responsable De De Que juguete traía el cereal Güey Yo dije O sea Soy creativo Hay que hacer travesuras A huevo Cuando le va bien a estas madres Es cuando nos agarramos a putazos En un ox o algo así ¿Sabes qué? Vamos a saltar Güey Vamos a saltar ¿Cuánto a que no te atreves A secuestrar a Lionel Messi? Ihhh ¿Sabes dónde está? Venía para acá Venía para acá Y algo me dijo Que para algún día Lo iba a necesitar Yo me rifo Ay ya vi Ok ¿Estás listo? Me bajo en chinga Pero tú listo para acelerar Ok Una, dos ¿Están robando a Messi? Vámonos 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 Ya nos robamos a Messi No mames güey Si me lo robé Güey Está verguísimo Nos robamos a Messi 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 México 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 Estamos robándonos cosas Espera Ahorita no Estamos delinquiendo Estamos haciendo delinquen Vámonos Y casi Vámonos Vámonos Alcine Viven porque ya descuido este puesto, ya descuido este puesto, agarra ese, agarra ese, corre, vámonos es broma queremos comprarlos, estos son tus hijos, los que me dan de comer como me lo vas a secuestrar estamos comprándolos, pero ya si te los llevas ya se ha vendido ya no me dan de comer, cuánto cuesta? es que necesito esos cabrones, cuánto cuesta? gracias a ellos vendo la playera de messi y de ronaldo, cuánto cuesta solito? solito la playera mil pesos y con muñeco? y con muñeco? y con muñeco? con muñeco dos mil doscientos, dos mil doscientos, dos mil doscientos, el muñeco vale mil doscientos, me da más de comer si lo dejas ahí quieto y no te lo llevas, como sabes cuánto tengo en la cartera? estamos haciendo de promoción en el canal, todo lo que tenga en la cartera, a ver, ni madres, vamos a hacerlo así todos los días, todos los días como? todo lo que tengo en la cartera, por eso, cuánto? como voy a comer un solo día? es una apuesta, todo lo que traigo en la cartera, por eso que hubieran hecho ustedes? si o no? ah, está bien cabrón, cuéntale a ver, cuéntale, doscientos, cincuenta, cuarenta, cien, cientos cincuenta, doscientos no, 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 bájale a tu pedo cabrón oh, llegaste ayer wey, todavía no sabe como son nuestros billetes ah, está pendejocita con vino, pero te digo que eso es lo que... esa es la publicidad, si yo no me pregunto por la playera de niños cabrón ustedes, Carly, ¿tomarían el dinero o a los niños? mira, mira qué bonito está, mira, hasta con barba tiene wey, mira pero ve todo lo que tiene está oye, me encarine dime dónde ha visto un marido de niños ese parece más a Ricardo que a Leónel Messi lo habías dejado solito, lo habías dejado solito ¿tomas el dinero o a los niños? como si fuera un hijo de Messi igual, ahí donde está los niños o el dinero, ¿qué tomas? va, te los vendo, pero este wey vale mucho más que eso este wey vale más ahí está, ya tienes tu souvenir wey, no mames, siempre quise hijos hay que seguir robando, está bien bien, carly ¿tienes otros amigos, wey? mis amigos, este... te voy a decir el contexto para que se te haga más difícil el otro día me preguntó una ex esposa mía ¿no se lo ubicas? Patricia Chapoy me dijo, ¿tienes amigos? y dije, verga, ¿qué es un amigo, wey? ¿qué fuerte, wey? ¿cuántos amigos tienes? ¿tienes amigos? ¿cómo se ve que no fue a tu cumpleaños? se la endoso tú eres muy amiguero, wey, tienes muchos amigos es que por el gusto es lo que yo le dije, yo soy muy amiguero, cabrón pero a ver, ¿qué le llamas amigo? porque también te haces paranoia con esta pinche vida, wey y esto está con, o sea pues es que mira, de mi bandita de comediantes porque es que creo que también la tengo, ha sido por etapas, wey ajá mis amigos de toda la vida que hay un grupo como de seis cabrones con los que yo estudié desde kinder hasta terminar la prepa, wey y le sigues hablando sí, nos seguimos viendo, wey y siguen siendo amigos porque luego pasa que toda esa banda a lo mejor tienes muy buenos recuerdos de ellos, pero han cambiado, wey no, creo que seguimos siendo muy buenos amigos y si acaso el cambiado soy yo ya sabes, yo soy el que no está en el asado afortunadamente creo que ya pasó la etapa en la que creen que es por asado y con ellos me sigo llevando muy bien, creo que ya también agarraron el rollo de que, o sea, no es que yo no quiera, sino que los días que se ven son los días que yo chambeo, wey pero, pero, con ellos me sigo llevando muy chido, es el chat de todos los días, ahí andan mandando mamadas y cuando, sobre todo estoy para las malas eso es lo que, lo que creo que sí les he demostrado, que si están pasando un rato culero, ahí voy a estar pero si es nomás para festejar algo, la neta ahí es en donde pongo mi chamba antes, wey luego llegaron como que los de la comedia, que, pues tengo ahí ya mi bolita de siempre, que es el deslobo, el solín, Iván Mendoza, Alex Quiroz, Alexa Suárez vamosísimos todos no, bueno, o sea, esa es la bandita a la que más veo y con la que también chambeo, pero, no, muy buenos cuates de, no sé, Daniel Sosa, Sofía, Maunieto, Richo Farrell pero todos ellos los conociste hace 5 años sí, los conocí por la comedia y ese es como que la bandita con la que más me llevo, Alex Fernández, que también, ay, cómo te quiero, mi Alex qué dijiste, te iba a olvidar, no, wey, obvio, no, pendejo sí, te olvidamos ya, nada más me acuerdo que te gané el loli y después, cuando empezamos en YouTube, creo que también empezó a llegar toda la banda de YouTube, que ahí es en donde creo que mejor y más afortunado me he sentido de filtrar a la banda que es chida, wey el Alex Montiel, la neta, no es porque sea su compa, wey, ese wey es un pinche tipazo, wey y desde que, es de esos weyes que son tipazos cuando no les conviene y entonces ahí dices, ah, esto sí es tipazo porque no es lo mismo un tipazo cuando le conviene que, ya cuando estás arriba, que cuando, desde, 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 desde antes exactamente dime tus redes sociales para que la gente siga todo tu camino ya, para alcanzar los 200 mil que me faltan a eslobo a huevo, de aquí salen, de aquí salen mi vida entera se va a dedicar de ahora en adelante que tenga más a huevo, a huevo Ricardo me dijo en todas las redes sociales menos TikTok, que ahí me lo hackearon ahí soy Ricardo, ya no me dijo pero, pero así me encuentran ahí en la te cancelan por el charco de la ropa exactamente y la, la de, si les gustan los tenis ropa, ripe.mx en Instagram, así lo encuentran y pues ya, nada otro sueño cumplido es que, de verdad, de verdad, yo entiendo porque hay gente que me odia, güey cumplí mi sueño como comediante, cumplí mi sueño como fan de los tenis y no es mamada, no es chuparte la verga era mi sueño era mi, sácatela, sácatela era mi sueño tener mi propio escorpión dorado y sin duda en las veces pasadas me fui igual victorioso pero nada, ya de esta voy a andar inmamable a huevo, cabrón y si les caigo mal no pasa nada solo estoy cumpliendo mis sueños, denme chance tienen dos trabajos aguantarse y chingarse a huevo y nos desplazamos con el grito de llegar peluche en el estuche peluche en el estuche peluche en el estuche, bobo bro no 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 ¡Gracias!